Muy buenas, hoy vamos a hacer una decocción de Celidonia. Es una planta que es silvestre, la vamos a ver que crece al pie de los muretes, donde hay humedad y en las zonas que no den mucho la luz, porque no es muy amante de la luz. Y tiene propiedades calmantes, tiene propiedades contra las verrugas y es de la familia de las dormideras. En pequeñas dosis es buena, pero si nos pasamos puede crear somnolencia o parálisis del sistema nervioso. Así que hoy lo que vamos a hacer es una decocción que va 15 gramos de planta por un litro de agua. Vamos a proceder a hacerlo para que veáis como se hace. Con esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos untar casas o podemos aplicarlas con bastoncillos de los oídos mismos en alguna verruguita que tengamos para tratarla y quitarla. Así no tenemos que ir a que nos la quemen ni nada, que es mucho más incómodo y mucho más doloroso. Se puede aplicar también directamente, que ahora vamos a ver también cómo se hace. Pero bueno, si no queremos aplicarla directamente porque al partirla podemos ver que sale una sustancia, su salvia es amarilla, amarilla naranjada y mancha la piel. Si no queremos que nos manche, pues la podemos hacer en decocciones que no manchará tanto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Echamos el litro de agua. Hay que llevar muy bien las medidas porque es tóxica. Os vuelvo a repetir, ¿vale? En grandes cantidades nos puede crear sonolencia, nos puede crear parálisis del sistema nervioso. Ponemos un litro de agua a hervir y cuando rompa a hervir, aplicamos la planta, la echamos y la dejamos cocer a fuego durante dos minutos. Después de dos minutos, lo retiramos, la dejamos reposar, colamos el agua y la vamos a meter en un recipiente de vidrio. A mí me gusta más el vidrio por la conservación y ya sabéis que el plástico suelta sustancias que no son muy buenas y no me gusta utilizarlo. Así que eso, vamos a esperar que rompa a hervir y echamos ahora las hojitas. Tienen que ser tallos verdes. Para esta forma de aplicarlo no necesitamos las flores, tienen que ser los tallos, ¿vale? Mira, si veis aquí, por donde lo hemos partido antes, podéis ver cómo sale la savia, que es un amarillo anaranjado ahí. Además, tigna la piel, como podéis ver. Por eso digo que si no lo queréis aplicar directamente, lo vamos a hacer así. Vale, pues ya hemos esperado que rompiese el agua a hervir, ya está hirviendo. Echamos las hojas, recordamos que solamente tenemos que echar las hojas, ¿vale? Las flores y el tallo no. Y raíces tampoco. Y cronometramos que se nos ponga a cocer dos minutos. Que no pase más porque entonces la planta pierde las propiedades. Es buena para problemas de visión, para herpes, para dolores, es sedante. O sea, tenemos una planta que es silvestre y nos ofrece un montón de cositas. Vale, la dejamos cocer dos minutitos y ahora cuando termine de hervir la dejamos que repose un poco para que se enfríe. Lo colamos y lo metemos en la botellita y ya lo tendríamos. Lo echamos en un vasito o en un recipiente pequeñito donde queramos usarlo. Y lo que decimos, con un bastoncillo o con una gasa lo aplicamos donde no lo queramos, donde lo necesitemos. Vale, pues ya han pasado los dos minutos, la retiramos del fuego. Veis que el agua ha cogido el color amarillo, eso es por la savia que ha ido soltando la planta. Veis, ya se ha quedado olvida. Mirad el agua. Veis que ha cogido el color de la savia. Vale, pues ahora la vamos a colar y la metemos en la botella. Vale, usamos un colador porque la hoja no la queremos en el agua que hemos hecho con ella, ¿vale? Ahí veis el color, que ahí se ve bien. De la hoja ya no podríamos hacer ningún uso más porque ya ha perdido las propiedades al cocerla. Así que esto pues se tiraría. La pasamos aquí a la jarrita y de la jarrita vamos a pasarla a su botella. La dejamos enfriar primero a temperatura ambiente. Y luego pues para conservarla, si queréis la podéis meter en la nevera. Vale, pues ya está. Se deja enfriar a temperatura ambiente y lo he dicho, que os sale un herpes. Entonces, cogeis un bastoncillo, os dais un poquito con él y en un par de días, de una a dos veces al día, durante tres o cuatro días. No ampliar más el tratamiento porque no es bueno. Para las verrugas lo podemos ampliar a cinco días porque la verruga sí que tarda más que el herpes en quitarse. Para los problemas de visión, pues se echa en una gasita, se empapa un poquito y con eso se usa. Y para calmante pues igual, en una gasa se empapa un poquito y se pone en la zona que duela y eso nos va a hacer de relajante. Pues ya está, ya tenemos nuestra agua de celedonia para los usos que queramos hacer con ella. Muchas gracias. Muy buenas, pues mirad, hoy hemos salido a que veáis cómo es la celedonia. Como veis, y os expliqué cuando la estábamos haciendo, salen las esquineras en la parte baja de los muretes. Es una zona sombreada, le da el sol pero le da muy poquito. Y eso, húmeda, que es lo que le gusta a la celedonia y que lo que decimos, característica por sus hojitas, ¿veis? Yo la comparo, lo que pasa es que no es la misma carnosidad la que tiene. Yo la comparo con la hoja de la flor del dinero, esta típica que tienen las mamás y las abuelas en casa o vosotras mamás y abuelas, las que tenéis en casita. Pero no es tan carnosa, pero si veis tiene así como denteada, redondita la parte de fuera. Esta es más chiquitita y no tiene flores, ¿vale? Pero mirad todo lo que podemos encontrar en un murete. No tenéis que cogerlo todo. Si necesitáis hacer una infusión o no vais a hacer una decocción, con esta parte de aquí ya os vale. O sea, no hace falta que lo quitemos todo. Porque si lo quitamos todo, o no vuelva a salir o tarda mucho en salir. Y alguien más que lo pueda necesitar, no lo va a tener. Y es eso. Básicamente quería salir para que la viéseis. Esta es más chiquitita y no tiene flor. Pero ahora os voy a enseñar otra que sí que tiene flor, ¿vale? Lo que decimos, la hoja similar, por lo menos para mí, a la hoja de la flor del dinero, que se la suele llamar. No es carnosa, como es la flor del dinero. Pero sí el relieve, ¿vale? Si veis, no es carnosa. Por la parte de abajo es un poquito blanquecina. Que eso también es característico, si la queréis ver. Y es eso. La hojita es así. Es muy fácil de... Mirad, esta es la que os digo yo que es más grandecita. Que esta me parece súper bonita como está esta planta. La flor, lo que os digo, suele tener cuatro petalitos, más o menos. Y es amarilla, muy viva, muy amarilla. Lo que decimos, se puede hacer fresca, se puede hacer en cocción, se puede hacer en paños y se puede hacer en infusiones. Si la hacéis en infusiones, se aconseja, y la gente que... Cuando yo he estado leyendo y todo eso, aconseja que se acompañe de otra planta. Que no se haga la infusión completa de la celidonia por eso, porque causa somnolencia. Si no la queremos tomar después de comer para echarnos las estetitas, nos va a venir genial. Pero en pequeñas dosis, porque causa somnolencia. Lo que decía, hoy no la voy a recolectar porque ya lo tengo. Que por eso ya la tenía, la recogí la otra tarde para hacer la decoción. Y es esta, solamente quería enseñarosla. Muchas gracias y ya sabéis, a espabilar, a salir al campo y a ver lo que tenemos alrededor, que es muy bonito. Hasta luego. Buenas, pues mirad, han pasado 24 horas desde que hemos hecho el agua de celidonia. Y ya podéis ver el colorcito que ha cogido, que es como un amarillo oscuro intenso. Y solamente han pasado 24 horas. Y nada, ya tenemos aquí el agua, como hemos visto que se hacía la decoción. Y vamos a utilizarla, ya que tengo aquí a mi chico, le voy a utilizar de conejillo de indias. La vamos a utilizar porque tiene dos verruguitas en el brazo. Y se lo vamos a poner, le voy a dejar 10 minutitos con ello puesto ahí. Para que se le moje bien la piel y se le empapen bien las verruguitas con el agua de celidonia. Nada, o sea, lo podéis repetir dos o tres veces al día. Empapáis con un disco de estos desmaquillantes, he cogido yo. También lo podéis utilizar. Lo mojáis bien y lo ponéis en la parte donde vaya a ir, lo ponéis, que esté 10 minutitos ahí. Y con eso valdría. Vale, veis, tiene aquí dos verruguitas chiquititas. No sé si se aprecian bien, son dos puntitos blancos, redonditos. Y es donde vamos a poner el disco. Va a ser mojarlo y ponemos el disco así. Ahora vais a ver cómo lo hago. Bueno, vale, pues mirad lo sencillo que es. Abrimos la botellita. Empapamos bien el disco. Volcamos varias veces. Esto es como cuando nos echamos las mujeres el agua de desmaquillante. Pues igual, que se quede igual. Mirad cómo lo he dejado. Vale, y lo cogemos. Tenemos aquí las verruguitas. Y es ponerlo. ¿Queréis ponerle un poquito de espadrado para que no se mueva mientras que estéis en casa? Vale, pero vamos, no creo que sea necesario porque esto cuando lo pones se queda ahí pegadito y ya no se mueve. Lo he dicho, 10 minutitos o 15 si queréis ampliarlo un poco más. Dos veces al día. Si queréis podéis llegar hasta una semana aplicando el producto. En el proceso de cómo hacíamos el agua he dicho 4 días. Pero vamos, que veis que con 4 días no son suficientes. Pues lo ampliamos un poquito a una semana y ya está. Que luego veis que no se ha quitado del todo. Pues dejáis que pase 15 días, un mes, para que el cuerpo se limpie un poquito de la celidonia. Y lo podéis volver a repetir. Y no tendría más ciencia. Es agüita de celidonia. Aprovechamos una planta silvestre que tenemos por ahí olvidadita en los muretes. Y mirar los beneficios que podemos sacar de ellas. Y ya está. Así que con esto ya hemos aprendido una cosita más. Nos lo apuntamos. Darle like si os ha gustado. Suscribiros si queréis. Y nada, a espabilar para la próxima que es lo que toca. Venga, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!